Pero si nadie habla del matrimonio y del aborto, te lo contesto al tiro. Está bien, te estoy diciendo que yo creo que hay una concepción de la libertad más profunda en Evópolis que la que existe en el Partido Republicano. Pero, ¿en qué tema? ¿En eso? Todo lo que tiene que ver con la diversidad. La diversidad para nosotros no es un problema. Es parte de la riqueza de la creación, de la naturaleza humana. El que sea que sea distinto no es un problema. El que nosotros veamos que la inclusión para nosotros es algo bien esencial. Y esto también tiene que ver, Checho, con que yo veo sobre todo mucho, no tanto en José Antonio, pero sí en muchos de sus seguidores, esta lógica un poquito de paranoia, como de hacer política desde la pelea, desde el rencor, desde el odio. Las declaraciones de Kaiser son realmente aberrantes. O sea, aberrantes. Hay un grupo de... Yo le he dicho a José Antonio porque me junté con él. Tu gran amenaza son tus seguidores. Se lo he dicho. Tu gran amenaza son las personas que te siguen y que hablan por ti. Cuídate de ellos. Y te digo en serio, si él llega a ser presidente, a quien nosotros estamos apoyando, no vamos a ser parte de su gobierno, pero mi gran preocupación es la gente que lo sigue. Hay gente bien pasada a roscas para decirlo elegantemente. Sí, pero una cosa es la gente que lo sigue y otra cosa es la gente que lo vota. Porque la gente que lo sigue, los fanáticos... Oye, los fanáticos a mí me tratan de comunista, porque yo opino distinto, ciertas cosas, son gente intolerante. Pero esa gente ahí... Pero los chechos, a mí me han dicho que porque me casé con una cubana... ¿Ah? A mí, mira las estupideces que me han dicho los del Partido Republicano, que yo porque me casé con una cubana, yo soy un infiltrado de Fidel Castro en Chile. No, yo creo que sí. Yo creo que soy un infiltrado. No, en eso yo estoy de acuerdo con los que... No, en eso yo estoy de acuerdo con los que... Yo soy un infiltrado de Fidel Castro. En eso estoy de acuerdo con los que... No le cambian el destino a un país. Me explico. Él ha dicho, con respecto al matrimonio, que yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que cada uno puede elegir la vida que quiera y si dos personas al mismo sexo se quieren casar, que se casen. Él ha dicho que él es demócrata y que si efectivamente sale una ley que permita que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres, él la va a aceptar como... Pero él, ¿por qué tú lo vas a obligar? Porque él tiene principios religiosos muy fuertes. Yo no estoy obligando. No, pero ese... ¿Por qué va a ser intolerante una persona que dice, para mí el matrimonio entre un hombre y una mujer? No, no, yo no estoy obligando. Estoy diciendo que... Pero esa es la gran diferencia con ustedes. No, no, pero... Pero si te... Déjame irte... No me digas con los seguidores, dime con él. Te estoy diciendo con él. Esa es una gran diferencia, por supuesto. Es una, no es la única. Voy a la siguiente diferencia que creo que también es importante con José Antonio Castro. Su programa de gobierno comparado con el nuestro, con el de Ignacio Briones, es de un simplismo preocupante. Y se lo dije a él también. O sea, hay una suerte de populismo, una suerte de simplismo que yo no comparto. Y yo creo que él hizo su programa pensando que no iba a pasar a la segunda vuelta. Sí, claro. Entonces yo le dije... Y Boris también. Bueno, pero lo que estoy diciendo... Y Boris también lo va a arreglar. Pero concuerda conmigo que el programa que hicimos, tanto en mi campaña presidencial 2017, como la de Ignacio Briones, nosotros creemos que hay problemas en Chile que tienen que solucionarse de forma seria.